Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades. Aparte de este vídeo tendréis otros dos más hoy, seguramente el siguiente será a las 7, este se habrá subido a las 5. El de las 7 será el Full Steps, al barrio de Naruto Samurai que tiene en el directo de 8 horas. Y el vídeo de las 9 será, obviamente, el vídeo de Pokémon con Kari. Así que ya sabéis que podéis apoyar los vídeos con un like, se agradece muchísimo, así como con una suscripción. De verdad que un poco de apoyo no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis darle al botoncito. Así que no os olvidéis de dejar el apoyo a los vídeos. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de novedades. Antes de empezar os recomendaría pasaros por mi Twitter. El otro día precisamente salió este tema por Twitter, porque obviamente en el camino del metro a la universidad, pues se me ocurren cositas y estaba pensando en lo que podría ser tanto el próximo Super Impact como el próximo personaje de Blazing Festival. Y bueno, ahí estaba apostando, estuve diciendo lo que serían mis deseos o mis apuestas. Y teniendo en cuenta el anterior Super Impact que nos trajo de Super Impact a Orochimaru, y que como personajes de Blazing Festival teníamos tanto a Sasori como de Idara duales, yo esperaba que siguiesen la misma temática, pero ni mucho más lejos de la realidad, la verdad. O sea que lo veremos dentro de muy poquito, aunque bueno, ya lo habréis visto tanto en la miniatura como en el título. Y yo apostaba por un Super Impact de Yugito Ni, por ejemplo, y un Blazing Festival también dual de Kakuzu con Hidane y Hidane con Kakuzu. Es lo que más ilusión me haría, la verdad. Son cartas que veo súper infravaloradas dentro del propio juego, y me gustaría ver unas muy buenas cartas de esos personajes porque son de mis Akatsuki favoritos. Sobre todo Kakuzu es un personaje que me flipa. Pero bueno, habrá que esperar más porque ya se ha filtrado cuál será el próximo Blazing Festival. Aún no se sabe absolutamente nada del Super Impact. Y lo que vamos a hacer va a ser teorizar, porque obviamente ahora os enseñaré cómo es la carta. Voy a enseñaros también lo que es la Ultimate, aunque no se ha filtrado ningún tipo de vídeo, solo se ha filtrado la imagen, pero yo os enseñaré la imagen de la Ultimate. Como siempre, muchas gracias a los leakers de Naruto Blazing, porque estos vídeos son obviamente gracias a ellos. Y aparte, pues también voy a teorizar sobre lo que va a ser el Super Impact, porque de eso sí que no se sabe absolutamente nada. He estado pasándome por Discord y hablando con vosotros para ver qué es lo que opinabais vosotros. Y bueno, han salido teorías curiosas, algunas mucho menos creíbles que otras, obviamente. Pero bueno, las vamos a comentar todas, seguramente de menos creíbles a más creíbles. Y al fin y al cabo, como siempre, en los comentarios dejadme vuestra opinión, qué es lo que vosotros pensáis que va a salir como Super Impact. Pero antes, pues bueno, os recomiendo también pasaros por el Discord. Tenéis ahí una comunidad enorme de Naruto Blazing, aparte de un montón de juegos más. Así que también es totalmente gratuito, lo tenéis abajo en la descripción. Así como el resto de mis redes sociales. Y no cuesta absolutamente nada meterse por ahí. Con lo cual, ahora sí que sí, empezamos. Y os voy a enseñar directamente cuál va a ser la próxima carta de Blazing Festival. No es Kakuzu, no es Hidan, pero es Hinata. Sí que es cierto que, bueno, me esperaba otra cosa de nuevo. Me apetecía mucho más otro tipo de unidades. Pero sí que es cierto que Hinatas buenas hasta el momento tenemos las dos de PvP. E incluso diría solo la Hinata niña de PvP. Porque la de Shippuden, a pesar de que es decentilla, no es la gran cosa. Pero de Shippuden, que yo recuerde, tenemos únicamente a la Heart. Y ya está. Así que es cierto que está la de la boda por ahí. Que estaría también... Creo que ya. Creo que personajes de PvE... Pero es que de Blazing Festival obviamente no hay ninguna Hinata. Y me alegra muchísimo que empiecen a salir de nuevo personajes de Blazing Festival que no estén ya requemados. Que no abusen de Minato, que no abusen de Itachi, de Madara, de este tipo de personajes. De verdad que me alegra muchísimo. Y ahora obviamente vamos a comentar lo que es la carta en sí. El arte de esta carta. Porque es de un momento muy característico del anime, del manga. Que es, spoilers, por si alguien no ha visto Naruto Shippuden, cosa que me extrañaría muchísimo. Que es post la muerte de Neji. Justo cuando el Yubi estaba enloquecido, Hinata estaba protegiendo a Naruto porque se estaba recuperando. No recuerdo exactamente de qué. Pero se estaba recuperando. Y Hinata se puso entre las púas de madera del Yubi y el propio Naruto. Es lo que pasó. Que Neji se dio cuenta de eso y se sacrificó para proteger tanto a Hinata como a Naruto. Es lo que pasó, que acabó ensartado como un pincho moruno y Naruto se enfadó bastante. En ese momento Naruto se derrumbó totalmente viendo a Neji F en el chat. Muy, muy F en el chat por Neji. Y Obito le estaba comiendo mucho la cabeza estilo de... Entregate, entrega el furro que tienes en tu interior, entregame el peluche. Y tus amigos dejarán de sufrir, se acabará esto y ya está. A lo que Naruto estaba a punto de rendirse. Y Hinata le pega lo que viene a ser un sopapo y le dice... ¡Tú eres tonto! Y los pabila. Los pabila, le dice que no puede hacer esto, que Neji se habría sacrificado en vano. Y así sería, obviamente. Y esta escena sí que es cierto que es muy criticada por mucha gente. Porque es una forma de darle sentido al Naruhina muy forzada. Yo siempre lo dije, la muerte de Neji era totalmente innecesaria para el anime. O sea, para el anime, para el manga en sí. Me pareció totalmente innecesaria. Y además un personaje como Neji que me encantaba. No podría haberse matado a Tenten o algo así. En fin, tampoco quiero hacer apología al odio a otro tipo de personajes. Pero la verdad es que me dolió. Me dolió personalmente lo de Neji. Pero bueno, trajo un momento muy bonito como sería este. Que es el sopapo de Hinata a Naruto. Y la primera escena como tal, top, top, top de Naruhina. Entonces, hay que teorizar. Hay que teorizar sobre esto porque también se ha filtrado, como os había mencionado anteriormente. La ultimate de la carta. Y es que ahí, como estamos viendo, tenemos la ultimate en la cual aparecen Hinata, aparece Naruto. Y aparece el fénix que simboliza el sacrificio de Neji. Que es exactamente lo que ocurre cuando se pone entre ellos y las púas, repito. Aparece un fénix. Neji tiene como la forma de un fénix, vaya. Y bueno, aquí aparece también. Y es obviamente la ultimate que está dentro del Storm 4 cuando utilizamos a Hinata y a Naruto en el mismo equipo. Así que muy contento por esto, de nuevo. Algo que sea novedoso, algo que sea nice. De verdad que lo agradezco muchísimo. Espero que la animación esté chula. Habrá que verla, como siempre. Y habrá que juzgarla, obviamente, en el análisis de personajes que saldrá la semana que viene. Pero ya teniendo confirmado esto, ya sabiendo cuál es el personaje de Blazing Festival, queda saber cuál va a ser el Super Impact. Y hay muchas opciones, la verdad. Sí que es cierto que viables creo que hay muy poquitas. Y al mismo tiempo no les veo de todo sentido. Pero para eso están los comentarios, para eso estáis vosotros, para decirme qué es lo que pensáis. Así que vamos a empezar de de nuevo las teorías menos creíbles, a mi parecer, para hacia las más creíbles. Empezamos con el Super Impact de Naruto, como tal. Porque podría ser, obviamente, esta escena es de Hinata pegándole un sopapo a Naruto, estilo espabila. Podríamos pelearnos contra él. Pero creo que es la teoría que menos fuerza tiene, de hecho, porque en la Ultimate el propio Naruto nos está ayudando. Y sería un poco raro que este personaje, que estará busteado en el próximo Super Impact, esté busteado contra un Naruto y que Naruto nos ayude a pegarle Ultimates. Con lo cual yo lo descartaría totalmente. Además de que ya ha salido una Merchants Mission de Naruto este mes. Cosa que me extrañaría muchísimo. Supongo que, bueno, ha salido o no, la tendremos nosotros la semana que viene. Porque está actualmente activa en la versión japonesa. Que ya sabéis que está en esas nuevas condiciones de victoria que me hacen extremadamente feliz, etc. Pero bueno, eso es otro tema. Y estoy... lo descarto totalmente por eso. Porque no creo que haya dos eventos free to play de Naruto al mismo tiempo. Tendría sentido por el mes que es. Pero yo lo quitaría por varias razones por las que ya acabo de mencionar. Luego nos pasamos con la siguiente. Que es una de las que más me gustaría, pero una de las que veo más inviable. Ya vimos hace nada que esta, de hecho, repito, la ha sacado de Discord. Con lo cual os recomiendo que os paséis por Discord. Es una de las que más me gustan porque hace poquito salió ese Killer D modo Biyu. Era la primera carta, o es la primera carta, la única, de hecho, que tiene totalmente, constantemente, el modo Biyu activo. Y eso es algo que le da pie a que aparezcan otro tipo de cosas. Y que es cierto que es lo único que ha aparecido hasta el momento. Y que el modo Biyu, y con modo Biyu me refiero al modo Chakra, tampoco es excesivo. Es realmente una... En cuanto al tamaño, es a lo mejor, pues, yo que sé, un metro más grande de lo que sería una persona normal. Pero esta teoría me gustaría, por el hecho de que introduciría mecánicas nuevas al juego. O mecánicas, no, otro tipo de personajes al juego. Que sería directamente el Yubi. Una carta del Yubi. Y esto es algo de lo que se lleva teorizando muchísimo tiempo. Que sería introducir cartas de los Biyu, de Kurama, de Matatabi, de Tsukaku. Que es algo que me gusta mucho. Y que al mismo tiempo no me gusta porque creo que quedaría muy triste ver a los Biyu en Chibi al mismo tamaño que un personaje normal. Que solamente es algo que no me llamara atención. Pero es posible. Y de hecho, me gustaría. Al mismo tiempo de que no, por lo que os acabo de mencionar, al mismo tiempo también me gustaría. Pero bueno, la descarto por eso. Porque veo muy extraño que saquen a un Biyu y que el primero de por sí ya sea el Yubi. Que es el, creo, más raro que sería de hacer en modo Chibi. Pero bueno, todo es posible. Yo creo que no, en este caso. Pero ahí estaría la idea. Siguiente, Super Impact de Obito. Al fin y al cabo esto ocurre contra Obito. Obito está un poco desatado, junto con Madara también. Que es otro de las teorías que podrían ocurrir. Pero este la pongo la menos de las fiables. La menos fiable porque ya hay otro Super Impact de Obito. Y por favor, ya que estás innovando en el Blazing Festival, no me repitas el Super Impact. O sea, que llevamos relativamente pocos Super Impact, llevamos como 11 o 12. Y que repitieses ya uno, pues mira hijo, creo que no es la mejor opción. Así que por favor, que no ocurra. Y luego tendríamos, creo, lo que es la opción más viable. Y al mismo tiempo, no me gustaría. ¿Vale? Que sería el Super Impact de Madara. En este momento, repito, están tanto Madara como Obito encima del Yubi. ¿Controlándolo? Y podría ser, podría ser Madara. Y tiene más sentido, repito, por el hecho de que así no repetirían un Super Impact. Porque juraría que Super Impact de Madara... Sí que hay un Super Impact de Madara. Hay un Super Impact de Madara. Es tan inviable como el propio Obito. Es que hay un Super Impact de Madara, pero es del Six Path. Pero el Super Impact de Obito también es del Six Path. ¿Será un Super Impact de ellos dos? ¿Un Super Impact dual? ¿Sería demasiado bonito, creo yo? No creo. Pero bueno, habrá que verlo. Y por último sería, yo creo, el Super Impact que más me gustaría. Que también veo viable, pero que al mismo tiempo no tendría mucho sentido. Que es el Super Impact de Neji. No veo sentido porque esto ocurre después de que Neji esté ya muy efe en el chat. Entonces, no sé. A no ser que lo ambientasen de alguna forma, no sé. Debe ser muy raro. Debe ser muy, muy, muy raro. No sé cómo lo podrían ambientar, pero me molaría. La verdad, que le diesen ya importancia a Neji, porque es un personaje que a mí me flipa. Y aunque no reciba una carta de gacha, pues bueno, que reciba un evento importante. Porque de momento todos los Nejis que tenemos en el juego son muy mediocres. El mejor es el de PvP y ni siquiera es, a mi parecer, una muy buena carta. Pero bueno, ya lo iremos viendo, obviamente. Lo veremos este martes, que será cuando se filtre absolutamente todo. O quizá lo vemos antes. Si lo vemos antes, pues obviamente también tendréis un vídeo analizando las novedades. Pero de momento está la noticia con la que contamos. Y toda la información que tenemos. No hay absolutamente nada más. Y bueno, aquí están mis teorías. Como siempre, os invito a que me dejéis las vuestras en los comentarios. Es totalmente libre la sección de comentarios. Si podéis poner la que queráis. Así como decir, pues bueno, la que has dicho tú me interesa. O la que has dicho tú, esta no la veo con mucha probabilidad, etc. Así que yo creo que nos quedamos con que... Es que ningún superimpact me cuadra ahora, si lo piensas bien. Negi, Madara o Obito. No quiero que sea ni Madara ni Obito. Y Negi lo veo, aunque me gustaría, con poco sentido. De nuevo, ahora que espera. Tenéis abajo en los comentarios la opción de dejarme vuestras opiniones. Y nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo. A las 7 tendréis otro. Recordad dejar un like, compartir el vídeo que ayuda muchísimo. Y suscribiros, obviamente, si no lo estáis. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!